Los diputados federales del Estado de Guerrero que se trasladaron para allá y están platicando con la dirigencia de la CETEC, con los dirigentes magisteriales y lo que me acaba de informar uno de los compañeros diputados es que están escuchados al diálogo, incluso en algún momento el líder magisterial se estaría comunicando conmigo, es decir, lo que nosotros vemos que no hay una postura cerrada de parte de los maestros y eso nosotros lo valoramos mucho porque estamos convencidas y convencidos de que solo a través del diálogo y del entendimiento vamos a poderle encontrar una salida a este tema que tiene que ser de interés de todas y de todos no solamente del Estado de Guerrero. Y del otro tema del consejero del IFE están dialogando nuestros compañeros que son parte de la comisión al que acordamos en la mañana escuchar las posturas de quienes son parte de la comisión de gobernación en torno al dictamen que estarían ellos entregando a la Junta de Coordinación Política pero se mantiene las posturas del acuerdo de que el consejero sustituto será hasta octubre.